Gracias Espíritu Santo Hoy no va a ser un día igual Si tú has venido Es para que te llenes y lo busques Gracias Espíritu Santo Oh Espíritu Santo Tú eres mi alfarero Tú eres mi alfarero Es para que te llenes y lo busques Gracias Espíritu Santo Nadie como tú Poderoso, gran yo soy Que miraste tú en mí Si solo soy un pecador Nadie como tú Poderoso, gran yo soy Que miraste tú en mí Si solo soy un pecador En tus manos yo me entré Que me duela, hazme como tú Es que mi vida depende de ti Por favor alfarero Por favor alfarero Hazme Hazme De nuevo Yo me dejo formar Sí Señor Sí Señor Tanto que Tanto que tengo que cambiar Y solo tú Tú me puedes Tú me puedes transformar Tú me puedes transformar Necesitamos 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 ser moldeados por el alfarero Necesitamos 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 Que tengamos Necesitamos 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 Que Me puedes Veamos Tanto que Que Tanto que 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 Te Que 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 Oh Espíritu Santo Alfarero Oh Alfarero Fórmame Fórmame Y hazme de nuevo Vamos, vamos, dile Yo me dejo formar Aunque duela, Padre Es que hay tanto que tengo que cambiar Y solo tú me puedes transformar Alfarero Fórmame Y hazme de nuevo Yo me dejo formar Es que hay tanto que Tengo que cambiar Solo tú Me puedes transformar Oh sí, Padre Porque nada es inservible para Dios Él te levanta Él te renueva y te transforma Oh vacías Llédense del aceite fresco del Espíritu Santo Oh, llénate del aceite fresco del Espíritu Santo Alfarero Llénate del aceite fresco del Espíritu Santo Llénate del aceite fresco del Espíritu Santo Amparero, fórmame y hazme de nuevo Yo me dejo formar, es que hay tanto que tengo que cambiar Y solo tú me puedes transformar Levanta tu voz y le dame, Amparero Confórmame y hazme de nuevo Yo me dejo formar, es que hay tanto que Tengo que cambiar, solo tú puedes ayudar Hay mucho que cambiar Hay mucho que renovar El Espíritu tiene que tomar el control de nuestra vida En el caminar la carne fue creciendo La carne fue aumentando y fue haciendo Fue cambiando la obra que Dios había hecho en ti Por eso necesitamos que el alfarero vuelva a moldearnos Que vuelva a procesarnos Para que pueda moldear todas esas imperfecciones Que nuestra carne ha ido formando en nuestra vida Es necesario rendirnos al alfarero Y decirle moldeame Aunque me duela Aunque me duela, fórmame Aunque vas a tener que romper muchas cosas Para formarme como tú quieres Y en ese formamiento muchas veces Vas a alejarte de seres Que siempre has estado acostumbrado Porque te apartaban de Dios Y no formaban Un adorador en tu vida Si tienes que cortar muchas cosas Y romper comunicaciones Tienes que decirle al alfarero Aunque tenga que romper ese lugar Que me daba dinero Aquí estoy Aquí estoy Alfarero Fórmame Y hazme de nuevo Yo me de nuevo Yo me de nuevo formar Y tanto que tengo que cambiar Solo tú Me puedes transformar Alfarero 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 Hazme como tú quieras Alfarero 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 Yo me rindo Yo me entrego a ti Tú eres, tú eres mi alfarero Sírvame Yo me entrego a tus brazos Alfarero Porque vosotros sois Como barro en mis manos Dice el alfarero Y yo los voy a moldear Y yo te voy a transformar Conforme a mi corazón Oh alfarero 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 Oh la gloria Oh la gloria fresca Es tu lugar Oh Oh tú estás aquí Padre Métete a los ríos del Espíritu Santo Vamos métete al río de la presencia de Dios Queremos más de tu presencia Quiero más Vamos de la embriada mi Espíritu Santo Vale La embriada puede tu presencia Se lleno Oh no Dile Yo quiero más de ti Aquí en mi corazón Derrama oh Señor El fuego El fuego de tu amor Vamos, vamos Despierta Señor Tu gloria y tu poder Envíame a mí Tú que quieres un ministerio Necesitas clamar a la presencia de Dios Dile Yo quiero más de ti Aquí en mi corazón Derrama oh Señor El fuego de tu amor El fuego de tu amor Despierta en mi Señor Tu gloria y tu poder Vamos Y envíame a mí Oh Oh Espíritu Santo Yo quiero más de ti Oh fuego del Espíritu Santo Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Derrama oh Señor Derrama oh Señor El fuego de tu amor El fuego de tu amor El fuego de tu amor Despierta en mi Señor Tu gloria y tu poder Tu gloria y tu poder Y envíame a mí Tú que me estás viendo a través de esta cámara Recibe la presencia de Dios Oh fuego Ahora eres sano Oh fuego Eres sano Oh 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 Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Dones, 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 dones Fluyen los dones Más Dile, dile yo quiero más Más de esa unción que pudre todo yo Más Más de esa unción que quema todo En el nombre de Jesús Más Oh 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 Santo Oh Espíritu Santo Envíame a mí Envíame a mí Oh Yo quiero más de ti Aquí en mi corazón Derrama oh Señor Señor El fuego de tu amor El fuego de tu amor Despierta Señor Tu gloria y tu poder Envíame a mí Santo Yo quiero más de ti Aquí en mi corazón Derramseat Señor Derrama oh Señor Nuevo匹 El fuego de tu amor Despierta oh Señor Amin допierta en mi Señor Que pasa adelante Santo Hay un fluir muy fuerte Mi mamá mamás Mi mamá mamás Hay una palabra De parte de Dios Levanta sus manos pastora Con autoridad del cielo yo lo hablo El Señor me dice Tú me has estado pidiendo el don de sanidad Fuego Y yo te lo voy a dar Voy a activar la fe Que tú todavía no has visto en ti Y van a venir enfermos Y los que antes decían Ella solo está sentada y callada Dice el Señor te voy a levantar Como columna en esta casa Y te voy a usar En sanidad Y te voy a dar El don de ciencia Para que sin que nadie diga nada Tú ya sepas Que es lo que esta persona tiene Y vas a ver una iglesia llena Pero porque tú me has pedido Dice el Señor Y conforme he visto tu corazón En un plazo En un plazo menor De lo que tú estabas pensando Yo te entregaré El don de sanidad Y activaré esa fe Para la sanidad Y sacaré la ceguera Sacaré esa venda Y abriré tus oídos Y abriré tus oídos Para que escuches Cuando yo te diga algo Y para que veas Las cifras proféticas Porque en esta casa Habla un fluir profético Que descenderá desde la cabeza Y te lo daré también a ti Dice el Padre Por ser la ayuda y doble Porque supiste aguantar Supiste soportar Y nunca alzaste tu voz Yo te voy a dar Lo que me has pedido Hijo de ser Señor Vas Recibe ahora Vas Vas Espíritu Ya te embriágala completamente Te embriágala Padre Vas Yo quiero más de ti Que en mi corazón Derrama Que en la llena El Espíritu El fuego de tu amor Despierta en mi Señor Tu gloria Tu poder Y envíame a mí Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Aquí en mi corazón Derrama 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 El fuego De tu amor Despierta Despierta en mi Señor Tu gloria Y tu poder Envíame A mí Envíame a mí Dios te va a dar Un corazón de madre Pastora Un corazón de madre Tus ojos van a ver de otra forma Todo Corazón de madre Dios te dice Un corazón de madre Paz Espíritu Santo ¿A dónde voy a ir Lejos de tu presencia? Oh Espíritu Santo He creído en tus palabras Yo he creído en tus promesas Yo sé que tú no mentiras Tú eres Tú eres Tú eres El Dios de Abraham Vamos dice Aunque pase por el fuego Aunque pase por las aguas Tú no me dejarás Tú no me olvidarás Padre Tú eres el Dios de Abraham Dile Tú no me dejarás Él no te deja Él es el Dios de Abraham Tú eres el Dios de Abraham Oh Padre Señor No me rendiré Porque mis ojos van a ver tu gloria Yo voy a ver tu gloria Sí Señor No me rendiré Que mis ojos llegaran a ver Tu gloria en mi vida Vamos adorale Dile No me rendiré Que mis ojos llegaran a ver Tu gloria en mi vida Aunque pasen los años No me rendiré No me rendiré Aunque pasen los años Yo te adoraré Una vez más Vamos guerrero Dile fuerte No me rendiré No me rendiré Porque mis ojos llegaran a ver Tu gloria en mi vida Sí Señor No me rendiré Que mis ojos llegaran a ver Tu gloria en mi vida Tu gloria en mi vida Solamente por una temporada Dice el Señor Eso no se va a comparar Con mi gloria postrera La gloria que viene Y será manifestada en tu vida Será mayor El peso de gloria será mayor Alza tus manos Y dile No me voy a rendir No me voy a rendir Padre He creído en tus palabras Yo he creído en tus promesas Ay yo sé que tú no mentirás Tú eres Tú eres el Dios de Abraham Aunque pase por el fuego Aunque pase por las aguas Tú no me dejarás Tú eres el Dios de Abraham ¿Cuántos creen en las promesas Que Dios le ha dado? Entonces levanta tus manos Y dile No me rendiré No me rendiré Dile fuerte No me rendiré Que mis ojos llegarán a ver Tu gloria en mi vida No me rendiré No me rendiré Que mis ojos llegarán a ver Tu gloria en mi vida Aunque pasen los años No me rendiré No me rendiré No me rendiré Aunque pasen los años Yo te adoraré Yo te adoraré Vamos a adorar Padre Aunque el proceso sea duro y largo Dile aquí estoy adorándote Padre No me rendiré Hasta ver el cumplimiento Hasta ver el cumplimiento De la promesa en mi vida Oh Espíritu Santo Vamos a adorar Padre No me rendiré No me rendiré Que mis ojos llegarán a ver Tu gloria en mi vida No me rendiré No me rendiré No me rendiré Que mis ojos llegarán a ver Tu gloria en mi vida Aunque pasen los años No me rendiré Dile aquí Aunque pasen Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Cree lo que estás cantando Vamos dile al Señor Aunque pasen los años No me rendiré Vamos dice Aunque pasen los años Yo te adoraré Adoraré, adoraré No te canses Aunque pasen los años Aunque pasen los años No me rendiré No me rendiré Yo te adoraré Yo te adoraré Espíritu Santo Espíritu Santo Habla Espíritu Santo Espíritu Santo Habla Jehová No te dejaré Habla Jehová Habla que tus siervos Oye, padre Vamos, ahí donde estás Adórale Y dile No te voy a dejar No te voy a dejar, papá Aunque camine en el desierto Aunque mis pasos sean pesados Dependo de ti Vivo confiado en tus promesas Vivo confiado en tus palabras Yo vivo confiado en ti Hay que aprender a confiar en Dios Y a depender de Dios Aunque camine en el desierto Aunque mis pasos sean pesados Dependo de ti Vivo confiado en tus promesas Vivo confiado en tus palabras Yo vivo confiado en ti ¿Cuánto le pueden adorar al Señor? No te dejaré Oh, no No te olvidaré Oh, no No me rendiré Y sé que te adoraré Yo esperaré Yo esperaré En ti Tú no tardarás En ti Me levantarás Y sé que no separarás Y sé que no separarás Yo no separarás Oh, no me vas a dejar desamparada Y dice el Señor Aunque tu padre, tu padre te haya dejado Con todo yo te recogeré Dice el padre Tú no eres huérfano Tú no eres huérfana Tú tienes a un padre Un padre que te ama Y eso te deja Padre amado Padre amado No te dejaré Oh, no No te olvidaré Oh, no No me rendiré Y sé que te adoraré Vamos, dilo Yo esperaré En ti Tú no tardarás En ti Me levantarás Y sé Que no Me dejarás Me dejarás Me dejarás Oh, no No te olvidaré Oh, no No te olvidaré No me rendiré Y sé que te adoraré Yo esperaré Yo esperaré Yo esperaré Yo esperaré En ti Espíritu Santo Gracias, Señor Gracias, Espíritu Santo Gracias, Espíritu Santo Amén Dale fuerte aplauso al Señor Hoy no te olvido No... ¡as mér finerías! No te olvidaré No te olvidaré